¡Buenas noches a todos! Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Astrología Hermética. El signo que nos toca el día de hoy es Géminis. ¿Tenemos algún Géminis entre los presentes? ¿De qué fecha es eso? Ahora, aquí tenemos las fechas. Del 22 de mayo al 21 de junio. Entonces, no. Entonces, no. Entonces, a alguno de los que nos ven por Internet, si es Géminis, pues les puede ser de gran provecho. De todas formas, este curso que estamos dando de Psicoastrogenética o de Astrología Hermética es para todos nosotros, como ya habíamos mencionado desde clases anteriores, porque el Zodíaco es también parte de nuestro propio cuerpo y lo mencionábamos como el Zodíaco viviente. De hecho, en cada conferencia damos unas prácticas que podemos realizar en cada época en la que nos encontremos, ¿no? De cada signo astrológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden hacer según cada época o por semana o por mes. En este caso lo estamos haciendo ahora por semana porque así lo estamos, de alguna manera, dando el curso. Bien, este signo de Géminis es un signo, bueno, pues ya vemos la fecha, es del 22 de mayo al 21 de junio. Y este signo viene, es el tercero que estamos estudiando y viene después del que iniciamos con la fuerza marciana de Aries. Ya se recuerdan, Aries es la fuerza de Marte, de Samael, porque es el regente de este planeta. Y luego venimos con el impulso del regente de Tauro, del amor, que es Uriel, para entrar de lleno en este tercer signo, que sería la potencia curativa de Rafael. Géminis es interesante porque, pues, regido por el planeta Mercurio. ¿Perdón? Ah, todavía no, por favor. Regido por Mercurio, pero va a venir esa fuerza de curación, ¿no? Con Géminis. Géminis son los dos gemelos, como ahorita vamos a ir explicando. Y de alguna manera es esa parte de la dualidad y de la renovación en un sentido, ahora sí, de cosmogénesis, generador y degenerador en la naturaleza. Evolución e involución, siempre las dos fuerzas, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Este signo de Géminis, como vemos, tiene el metal, es el azoje, la piedra es el berilo, el berilo, el color es el anaranjado, elemento aire y el planeta Mercurio. Interesante, Mercurio siempre representa el mensajero de los dioses, es el Mercurio de la filosofía de los sabios. Hay muchos elementos que se conjugan con este signo de Géminis que nos llevan a la reflexión. Si habíamos visto que en Aries hablábamos de los diferentes estados de conciencia, con Géminis nos vamos a concentrar en el despertar de la conciencia. Esto también es, cada signo nos trae una enseñanza y no es sólo para el signo astrológico que estamos explicando, sino que nos ayuda a cada uno en ese zodíaco viviente que tenemos cada uno que trabajar con esos doce signos. Cuando no encarnamos el astro o la astrología en su aspecto superior, se dice que en nuestro aspecto inferior nos rigen los astros de una forma precisamente porque estamos dormidos, tenemos la conciencia dormida de una forma no positiva o no favorable de acuerdo a nuestras debilidades, de acuerdo a nuestra psicología. En este caso, nosotros hoy vamos a comprender que tenemos que trabajar con esa inteligencia de Mercurio y con esa capacidad del Géminis para el desarrollo y el despertar de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero primero que nada, tendríamos que entender por qué y cómo es que está dormida la conciencia. Quizás es uno de los aspectos que a todos más nos cuesta darnos cuenta. Estoy dormido, esto lo vimos con el primer signo del zodíaco, con Aries, en los diferentes estados de conciencia. Y nosotros hacemos el llamado al despertar de la conciencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Hacemos ese llamado al despertar de la conciencia, pero hay que saber qué es lo que duerme nuestra conciencia. ¿Por qué vivimos en el sueño de la conciencia? ¿Por qué vivimos fascinados en este mundo con las cosas que nos rodean? Si bien es cierto que ya definimos los diferentes estados de conciencia y el primero y el segundo que es sueño de conciencia, es decir, el sueño en el mundo de los sueños y el segundo en un estado de vigilia, es decir, el segundo estado que es la conciencia dormida, nos hemos dado cuenta que tenemos la conciencia dormida y aquí es donde entra tres procesos que aquí mencionamos en la noche de hoy, que son los que favorecen a que nosotros perdamos la conciencia. Nosotros somos un trío de materia, energía y conciencia. Materia como parte de nuestro cuerpo físico, energía, quien lo pondría en duda, todos estos tipos diferentes de energías a través de la asimilación de los alimentos o las propias energías del cosmos que inducen el desarrollo de las hormonas que estimulan a su vez el crecimiento en ciertos procesos y después el desarrollo de nuevas vidas en las mujeres y en el hombre de generar también los principios de vida que unidos a la mujer forman nuevas generaciones. Es decir, hay elementos energéticos y también hay elementos de conciencia. Hoy en día esto de la conciencia la tenemos muy olvidada o simplemente cuando nos conviene y cuando no, no. ¿Pero qué en sí consiste cuando tenemos la conciencia dormida? Es lo que a veces tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar por qué tenemos esta conciencia, en dónde se encuentra y en qué estado. ¿Cuál es el estado de mi conciencia? ¿Será que tengo una conciencia despierta cuando vivo identificado en la cantina, en los placeres, identificado cuando me enojo en mis malos pensamientos? ¿Eso será conciencia o es una conciencia condicionada? Nuestra psicología es muy limitada, nuestra voluntad es muy incipiente en base a nuestras decisiones que tomamos según aspectos psicológicos que creemos que son nuestros y en realidad están inducidos en la vida, en el medio ambiente, en una forma de pensar. Es decir, cuando uno toma una decisión, ¿qué tan propia es mi decisión? ¿Qué tan propios son mis actos? Y de ahí luego se desprende la segunda pregunta. ¿Cuál es la condición? ¿Y qué es estar dormidos? Y es ahí donde empezamos a descubrir que la voluntad en la humanidad y en el ser humano que nos permite hoy a través del estudio de este signo zodiacal darnos cuenta que está perdida. Está perdida en el mundo de los deseos, en las ambiciones, en nuestros propios defectos y que somos barcos a la deriva. Luego hablaremos un poco de ese Géminis mitológico que viene a rescatar el barco de los argonautas cuando está perdido. Pero hoy en día vivimos un Géminis que no logra rescatar ese barco, que vamos hacia donde va la corriente. Si la corriente del mundo económico, material, nos dice que hay que trabajar más y para vivir más y mejor, nosotros eso es lo que hacemos. Si la corriente nos lleva a través de las modas, a través de las ambiciones, a través de solo pensar en mí y no en los demás, ahí voy porque uno dice ¿qué más puedo hacer? Desafortunadamente esa es la realidad porque la conciencia de cada persona se procesa en base a su condición. Y si la condición de la conciencia de una persona está limitada porque está identificada, está dormida, no tiene una voluntad propia sino que piensa que es propia pero es una voluntad inducida por el entorno, por ese subconsciente en la educación, cómo nos hemos conformado y lo que es más triste por una serie de agregados en la psicología denominados defectos. Vuelven totalmente inválida cualquier voluntad propia es decir, la conciencia vive en un sueño creyendo que está despierta. Mucho se habla también hoy en día en la física cuántica sobre el mundo es un mundo virtual donde todos creemos que vivimos la realidad pero realmente la materia nada más es una ilusión de la energía condensada a ciertos grados y niveles. Nosotros movemos la energía en otra vibración y la materia se disipa o entramos a otra dimensión, a otras leyes. Es decir, nuestra realidad es muy irreal dentro de lo que hemos creído que es real. Pero todo esto, aunque pareciera que más bien nos empieza a marear y a no entender cuál es el concepto al que queremos llegar es simplemente hacernos dar cuenta que desafortunadamente en la humanidad y en el ser humano su estado de conciencia está condicionado y esa condición está determinada porque vivimos dormidos. en una ilusión por eso hemos mencionado nosotros cómo nos podríamos identificar que tenemos la conciencia dormida no les ha pasado muchas veces que salen a la calle sucede algún evento yo salía muy feliz pero resultó que hubo un evento en mi vida algo sucedió afuera un incidente me identifiqué con esa identificación me identifiqué caí en esa fascinación del evento y al final acabé de repente en un mal estado psicológico o enojado si fue porque me encontré con los amigos y yo no quería ir al antro y al final acabé alcoholizado porque claro no podía decir que no y al final acabé haciendo cosas que no quería hacer o a lo mejor algunos sí las querían hacer pero en muchos de los casos muchas cosas que nos suceden no es nuestra no es nuestra no es nuestra verdadera voluntad individual particular de nosotros mismos o lo más común uno dice ay quiero hacer esto pero sube al piso superior y dice ay ¿a qué subí? ya ni me acuerdo ¿no? ¿cuántas veces hemos olvidado cosas? ¿cuántas veces desconocemos incluso a las personas? vamos caminando ensimismados en nosotros mismos y alguien pasa a nuestro lado ¿cómo estás? fulanito y nosotros ni lo saludamos y alguien dice qué grosero esta persona mi amigo no me saludó y no es que no lo quiso saludar uno vive tan metido a veces en su mundo interior tan dormido que hay veces que uno dice Dios mío me fui de este lugar a este otro y no sé ni qué vi qué pasó ¿no les ha pasado eso tan bien? llegué a tal lugar y no me he dado cuenta de cuántas cosas he pasado o uno va manejando y dice ay ya pasé el túnel o ya pasé exactamente por dónde voy ¿no? estoy como medio confundido porque vivimos ensimismados de nosotros mismos estos ejemplos muy burdos o sencillos es nada más para darnos cuenta que no vivimos en alerta novedad es para empezar a percibir que vivimos identificados con la conciencia dormida y claro esta conciencia dormida para poder identificar primero hay que saber que está dormida y luego cuáles son los tres procesos que acabamos aquí de mencionar es a través de la identificación nos identificamos algo nos gusta algo no nos gusta algo nos parece algo no nos parece y uno se identifica inmediatamente cuando se identifica queda atrapado fascinado no tantas veces les ha pasado esto también que en una en un diálogo uno se identifica tanto con el diálogo que luego pierde hasta el hilo dice ay y esto ¿por qué te lo estaba yo diciendo? no sé ni por qué empecé empecé por algo y no sé ni siquiera por qué porque uno se identificó tanto en el tema que se olvidó del por qué estaba hablando de eso que al final acabó hablando es decir se identifica a uno se fascina después con lo que está haciendo y cae en el sueño y ¿saben qué pasa? cuando perdemos conciencia entra en lo que en psicología se conocen como los defectos psicológicos de repente ahí en ese diálogo de repente alguien nos contesta nos dice algo pero como uno ya está tan identificado en lo que él está hablando queriendo de repente a lo mejor exponer una idea o convencer de una idea que a lo mejor atropella verbalmente a las personas o se impone en exceso es decir está tan identificado tan fascinado con lo que está haciendo que se olvida de sí mismo y entonces empieza o cometemos errores y hacemos daño a las personas en muchas de las ocasiones de forma involuntaria entonces alguien nos responde oye oye pero es que tú estás mal en esto y en esto pero como uno ya está tan identificado en su convencimiento por decirlo en un ejemplo que luego nos ofendemos ¿por qué nos ofendemos? porque nos hemos olvidado de nosotros mismos si tuviéramos conciencia diríamos a ver ¿por qué me lo está diciendo? algo no estoy haciendo bien e inmediatamente podría corregir y si no es el caso de igual manera diría esta persona me está mal interpretando me estoy dando mal a entender lo voy a enfocar de esta otra manera pero por lo común como uno está identificado y fascinado cae en ese sueño y vienen luego las reacciones de nuestros propios defectos porque vivimos metidos en ese sueño en esa fascinación el ego toma posesión de los centros de la máquina humana y controla todas nuestras actividades cuando dejamos que la conciencia se quede dormida en este proceso simple que acabamos de mencionar entonces el el Géminis el problema que tiene Géminis justamente es que se vuelve luego muy mental precisamente por esto porque vive muy identificado con sí mismo por la mente porque le rige mercurio y que pasa cuando nosotros somos demasiado mentales tenemos la tendencia a juzgar equivocadamente a los demás y esa tendencia de juzgar equivocadamente a los demás nos va a provocar muchos problemas más bien nos convendría no sólo al signo de Géminis pero como estamos estudiando el signo de Géminis empezar a cambiar nuestra forma de pensar porque uno de los principales vamos a decir factores que propician dormir la conciencia y no tener la capacidad de mantenernos en un estado de conciencia activa es cuando uno vive identificado con la mente porque se olvida de sí mismo dos factores necesitamos muy importantes dentro del trabajo psicológico dentro de nuestro propio zodíaco interior es autoobservación y no olvidarse de sí mismos en cada uno de los doce signos zodiacales dentro de nosotros para poderlos trabajar correctamente es la conciencia de cada uno la que debe de estar presente pero cuando uno se identifica y ese es nuestro problema cuando no sabemos cambiar nuestra forma de pensar y pensamos como siempre lo hemos hecho porque la Gnosis nos ayudaría a una revolución en una forma de ver la vida diferente que es decir en ese autoconocimiento de sí mismo pero cuando uno continúa con sus viejos hábitos ¿qué es lo que hacemos? queremos adaptar una ética o un comportamiento mejor sin cambiar nuestra forma de pensar o se convierte en fanatismo o se convierte también en dogmatismo o en su otro aspecto en escepticismo es decir no damos o no atinamos hacer las cosas nunca bien y cuando las queremos hacer bien por una lógica sin conciencia la lógica a veces es muy buena en ciertos aspectos pero muchos otros nos va a llevar al error o a cometer muchos errores porque nos volvemos egoístas nos volvemos individualistas incluso hasta nos volvemos demasiado fríos calculadores todo todo tiene que ser así porque si es como una justicia sin misericordia la mente lo tiene todo calculado todo frío eso a veces lo vemos en ciertos países más en Europa o en el norte de Europa todo va aparentemente muy bien pero se vuelve todo muy frío poco humano todo está calculado a tal hora sales a tal hora entras hay que saludarse pero todo se vuelve como muy frío sin sabor es como una comida sin sal o una comida sin chile dirían aquí en México el chile es lo que te da la vida para nosotros es importante comprender esto que estamos mencionando para ir encontrando las bases fundamentales sobre las que a veces hemos sustentado nuestra vida y por dónde tenemos que empezar a hacer ciertos cambios primero que nada darnos cuenta de que está la conciencia condicionada que esa condición de la conciencia se debe a que la sumergimos a través del sueño porque nos identificamos porque nos fascinamos alguien diría no es que a mí me gusta mucho el ejercicio pero si y es bueno muy bien hace ejercicio pero si tú vives solo identificado con el ejercicio y te olvidas de otros elementos fundamentales en tu vida es decir hay que saberse relacionar está muy bien contigo mismo con tu cuerpo pero también tienes que saberte relacionar con los demás porque si tú solo piensas en hacer tu ejercicio y te olvidas de que pues tenías una responsabilidad en tu trabajo en tu hogar etcétera porque te saliste a hacer ejercicio pues ahí te está faltando equilibrio y también hay que saberse relacionar consigo mismo con la conciencia entonces son tres tipos de relacionamientos que hoy en día no sabemos llevar desafortunadamente por eso por donde tenemos que empezar este trabajo cuando empezamos a asimilar lo que es la autonosis el autoconocimiento pues tenemos que empezar por cambiar nuestra forma de ver la vida nuestra forma de ver la vida no solo ganar dinero tener éxito pensar solo en mi mismo esa forma de pensar nos hace mucho daño hay que empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas por eso es un géminis tiene que trabajar con la mente superior el géminis como todos nosotros tendríamos que controlar el centro o los centros inferiores cambiando nuestra forma de pensar y creando una parte emotiva en nuestro intelecto porque si no creamos una parte emotiva en nuestro intelecto se vuelve frío se vuelve incluso cruel muchas veces necesitamos una parte emotiva dentro de nosotros necesitamos empezar a ver la vida de una forma distinta no solo desde nuestra conveniencia la gnosis el autoconocimiento y las antiguas filosofías de todos los tiempos y de todas las religiones nos llevaban a esto como estaba escrito en los antiguos templos griegos homo nocete hombre conócete a ti mismo necesitamos cambiar nuestra forma de ver la vida necesitamos cambiar nuestra forma de pensar en pocas palabras y para cambiar esa forma de pensar tenemos que inducir esa autonosis dentro de nosotros en todos los estados de la mente y quitar esa forma equivocada de ver la vida solo desde desde mi perspectiva desde mis intereses porque eso es lo que nos ha hecho mucho daño eso es lo que hoy en día la humanidad está perjudicando a través nada más del consumo a través nada más del egoísmo etcétera etcétera somos muy fáciles de ser inducidos somos muy fáciles de ser motivados o desmotivados porque la psique humana está condicionada por su estado psicológico y su estado psicológico es muy fácil de ser utilizado por terceras personas aunque no me crean hoy en día esto es la forma en la que se gobierna a la humanidad y nosotros somos esa humanidad también dentro de nosotros mismos queremos que mejore nuestro país queremos que mejore nuestro entorno cambiemos nosotros la educación es un paso principal fundamental pero no solamente la educación en el mundo del intelecto sino en el mundo de las emociones y en el mundo de la conciencia necesitamos educación emocional intelectual y de conciencia y esto hoy en día no se enseña en las escuelas solo se enseña dos más dos igual a cuatro y busca un buen trabajo para que el día de mañana ganes mucho dinero o sea no se nos enseña a ser mejores personas y no hablo de buenas personas porque una buena persona luego se convierte en una mala persona ser personas diferentes ser personas de conciencia ser personas de ética hoy en día no se enseña porque no interesa se enseña solo que hay que ganar mucho dinero que hay que tener mucho y como muchos pueden poco y pocos pueden querer mucho acabamos en la desigualdad y en desafortunadamente el desequilibrio económico que es el propio karma de la humanidad tenemos lo que nos merecemos así se ha dicho tú tienes en tu país el presidente que te mereces o en la escuela o en tu trabajo o en tu familia lo que nos corresponde aunque nos moleste y aunque no nos guste porque no hemos hecho nada por cambiar nosotros protestamos afuera sin cambiar adentro cambia primero adentro y luego haz algo por los demás y entonces tendremos derecho a decir esto se puede hacer esto no debería de ser pero muchas veces queremos cambiar lo de afuera sin primero cambiar nosotros como un padre hijo no vayas al antro no te drogues no fumes y luego el padre se va al antro es el que se droga y el que anda fumando pero sí que mi hijo no lo haga ¿no? ¿cuál es la moraleja en todo esto? necesitamos una astrogenética y una astropsicología revolucionaria mis queridos amigos necesitamos la revolución de la conciencia Géminis nos lleva a la revolución ¿por qué? porque son dos son las dos fuerzas de la creación es la cosmogénesis dentro de todo lo creado pero desafortunadamente nosotros solo rodamos en la en la cosmogénesis en los procesos de evolución e involución nosotros necesitamos a ese Géminis que es revolución dentro de nosotros podemos pasar a la siguiente por favor bueno aquí ya hemos mencionado la cambiar la forma de pensar y lo más triste es cuando nosotros a través de ese cambio cuando no hay ese cambio de forma de pensar juzgamos equivocadamente a los demás ¿qué pasa cuando juzgamos equivocadamente a los demás? nos volvemos mentirosos son las emociones inferiores hoy en día vivimos y estamos atrapados por las emociones inferiores por eso les mencionábamos necesitamos definitivamente ese cambio de forma de pensar ya no podemos seguir pensando igual juzgando criticando a los demás necesitamos introducir dentro de nosotros la autonosis la autoconciencia el conocimiento antiguo que nos permitía liberarnos de nosotros mismos pasamos a la siguiente por eso para el despertar de la conciencia vamos a necesitar la autoobservación vamos a necesitar el recuerdo la autoobservación y el recuerdo de sí que hemos mencionado pero aquí está lo difícil autoobservarse y no olvidarse de sí mismo porque cuando uno se autoobserva divide la atención en dos en lo que estoy observando de mí mismo y en mis procesos psicológicos de mí mismo entonces yo me puedo estar autoobservando de que tengo ira o que tengo orgullo pero si me identifico con el orgullo y con la ira me olvido de mí mismo y caigo en el sueño de la conciencia por eso se necesita vigilar los cinco centros de la máquina humana porque el ego piensa por nosotros siente emotivamente por nosotros actúa a través del centro motor a través del centro distintivo también crea instintos y obviamente en el centro sexual que es el más rápido de todos que es el que roba toda nuestra energía así saber manejar la atención se vuelve fundamental atención en qué hay una clave que siempre se ha mencionado y la conocemos todos la clave famosa de sol tengo que dirigir mi atención a mí sujeto quién soy en este momento eso sería fundamental quién soy no olvidarme de mí mismo objeto observar con detalle todo lo que tengo a mi alrededor y lugar en qué en qué lugar me encuentro o en qué dimensión me encuentro miren ustedes lo importante que es esto y así nos daremos cuenta que nunca caeremos otra vez en el sueño de la conciencia si aplicamos estos ejercicios y si vigilamos nuestros centros entonces claro esto conlleva de nosotros mucho sacrificio mucho esfuerzo necesitamos ese géminis superior esa fuerza el géminis está dentro de nosotros rigiendo la parte de los pulmones brazos y piernas entonces es parte del prana es parte del aire que respiramos dentro de nosotros y al inhalar estamos inhalando vida y al exhalar todo lo negativo está saliendo entonces el géminis nos está enseñando a través de esa dualidad dos brazos dos piernas y esa sístole y ese diástole ese continuo renovar que hay un sacrificio tiene que haber una renovación dentro de nosotros la naturaleza se renueva incesantemente nosotros tenemos que renovar como el aire que respiramos y purifica tenemos que purificarnos tenemos que renovar y esa renovación no puede llegar si uno vive identificado entraríamos solo a la ley de la entropía que todo lo iguala esto es muy triste no sé si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta alguna no hay dudas no hay preguntas bien pasamos a la siguiente así llegaríamos a a comprender que en este signo astrológico el géminis tiene mucho con que trabajar primero con el dualismo alguien del signo géminis está muy marcado por la parte dual se dice que incluso puede tener una doble personalidad de repente hoy te dice te quiere y mañana te dice te odio y dice cómo es posible está muy de repente una parte quiere una cosa y otra parte quiere otra también se enoja se molesta se irrita con facilidad esa es la parte vamos a decir con la que hay que trabajar del géminis claro como es mental como decíamos géminis necesita crear esa mente emotiva porque géminis se vuelve muy frío no escucha la voz de su corazón y claro personas de géminis normalmente se vuelven impredecibles por ese mismo dualismo mencionado y como acabamos también de decir como consecuencia porque cuando nos dejamos llevar por las emociones inferiores porque somos muy mentales juzgamos equivocadamente a los demás y nos volvemos mentirosos este es un problema también muy fuerte de géminis y de todos nosotros y claro las fortalezas si nosotros sabemos trabajar con la parte superior del géminis el géminis puede ser una persona muy inteligente y muy capaz por lo mismo que se dice que vale vale por dos el géminis puede ser muy inteligente y muy capaz y sabe trabajar con esos dos gemelos con ese castor y polus que ahora vamos a mencionar también le gusta viajar los cambios esto es algo muy beneficioso muchas veces por ejemplo un signo de tierra como Tauro que acabamos de ver son personas como más asentadas y esto es un problema porque nosotros necesitamos el dinamismo de un géminis que es más mercurial que le gusta viajar los cambios porque en la medida que yo hago cambios estoy generando nuevas conexiones incluso neuronales en mi cerebro y me estoy dando vida me doy oportunidad cuando uno dice ya no ya yo soy así no puedo cambiar así es mi vida no me digas que lo haga entra lo que se llama la entropía inclusive una persona que podría ser más joven se empieza rápidamente a verse como una persona más adulta o o de persona como de edad avanzando y a lo mejor todavía es joven ¿no? porque queda como atrofiado no tiene la fuerza de impulsarse a hacer cosas nuevas de viajar de cambiar el éxito en la vida muchas veces se nos dice es la capacidad de arriesgar los géminis son a veces un poco o muy arriesgados en sus decisiones ¿no? incluso a veces contrariados si se quiere ver así pero en muchas ocasiones son muy exitosos entonces nosotros no estamos dando un curso de tener dinero y de tener éxito en la vida pero sí que es algo que está hoy muy de moda ¿no? un curso de 30 días de cómo ser una persona exitosa y rica pero eso sí págame 20.000 pesos del curso y quien se hace rico es el que da el curso y no el que lo recibe porque le robaron todo su dinero esa sí fue una buena jugada ¿no? pero bueno fuera de bromas esto es interesante ¿no? desafortunadamente hoy en día se juega mucho con esto ser una persona exitosa ser una persona y para hacer realmente todo esto que se nos es muy sencillo somos personas que siempre hagamos algo nuevo cada día busquemos hacer algo nuevo rompamos un poco las rutinas y eso nos va a dar dinamismo frescura nuevos pensamientos nuevas ideas optimismo hay que ser optimistas eso nos llena de energía pero si somos demasiado pesimistas como ya luego veremos como el signo de Capricornio ¿no? que todo lo ve mal en su aspecto negativo todo lo ve pésimo pues está destinado al fracaso perdón no es que esté diciendo que ese signo esté destinado al fracaso sino cuando manejamos esas circunstancias de forma negativa ¿no? también son muy dinámicos y versátiles lo que acabamos de mencionar y haciendo referencia Géminis tiene esa capacidad de ese dualismo que si lo sabe conducir hacia los dos a un mismo lugar a un mismo objetivo tiene grandes ventajas podemos pasar a la siguiente por favor nos gustaría mencionar un poco el signo de Géminis está basado justamente en lo que es Castor y Polus Castor y Polus es el dualismo de Géminis donde Castor y Polus eran hijos de Zeus y uno era inmortal y libraban grandes batallas ayudaban a las batallas libraban grandes dificultades al punto que cuando Hazón y los argonautas iban en busca del bello signo de oro y se perdieron gracias a ellos lograron encontrar nuevamente su dirección pero ¿qué significa cuando el barco que busca el bello signo de oro el trabajo interno para nosotros el bello signo de oro es crear los cuerpos solares del hombre autorrealizado entonces esa inteligencia esa capacidad superior del Géminis es la que nos va a rescatar en muchas ocasiones cuando andamos perdidos en nuestro trabajo interno esto es muy importante ya que también representa la cosmogénesis en su parte dual y también el génesis interior del hombre como el alma humana y el alma divina que todos tenemos pero que desafortunadamente ahora solo tenemos una parte del alma humana que se llama budi o esencia hay que encarnar el alma humana para luego fusionarla con el alma divina y crear las bodas de oro dentro del hombre autorrealizado ese es el Géminis con el que tenemos nosotros que trabajar dentro de nuestro zodíaco viviente desafortunadamente repito si la conciencia está dormida vivirá enfrascada y se desenvolverá de acuerdo a su condicionamiento que es nuestros propios defectos que la están manipulando y nosotros fascinados en el mundo creemos que hacemos grandes cosas y el resultado final es que vivimos nada más una ilusión una fascinación pero que para nosotros es nuestra verdad pero no es la realidad nuestra verdad no es la verdad es nada más un pedazo de algo que vemos que creemos que es verdad nosotros vivimos vivimos en la ilusión en la fascinación en el sueño triste de la conciencia así dando este signo astrológico nos hace referencia a percibir que todo tiene como el yin y el yang todo lo malo tiene algo de bueno todo lo malo todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo no hay nada malo absoluto ni bueno absoluto nosotros tenemos que sabernos desenvolver entre el bien y el mal aunque esto parezca un poco extraño desafortunadamente hoy en día queremos el bien odiamos el mal y nosotros decimos hay que trascender lo bueno y lo malo no se trata de ser malas personas no se trata de ser buenas personas aunque en el inicio tenemos que empezar por ser buenas personas luego hay que ser personas diferentes porque ni todas las buenas intenciones en esta humanidad ha logrado mejorar lo que hoy en día tendría que ser una mejor humanidad en muchas ocasiones lo hemos dicho tenemos grandes avances tecnológicos grandes comodidades pero desafortunadamente cada vez la humanidad vive más en pobreza en desigualdad por ahí se mencionaba que 11 o 12 familias a nivel mundial acumulan más del 50% de la riqueza de todo este planeta esto puede ser normal esto es que estamos mejor pero eso sí vivimos en la ilusión de que estamos bien esto parece como el cuento de la zanahoria y el burrito nos ponen una zanahoria adelante y dices mira mira la zanahoria y tú siempre la estás viendo y caminando y caminando toda tu vida crees que algún día la vas a alcanzar y el día te mueres y nunca alcanzaste nada pero eso sí vivimos todos con la ilusión de que vamos a ser mejores de que vamos a tener una mejor vida de que esto y que lo otro quizás a los que hoy les tocó vivir mejor dicen pues sí es cierto estamos mejor pero mañana como les pasó por ejemplo a España tuvieron unos años muy buenos ganaron mucho dinero la gente se endeudó nuevas casas nuevos coches lujos etcétera y ahora ¿qué pasó? llegó la crisis y ahora sí dicen ¿cómo le hacemos con la crisis? es que esto no es posible lo que pasa es que siempre hemos vivido en crisis nada más que ahora ya te tocó a ti mañana tocará ya a lo mejor ahora está en Siria a lo mejor ahora está en España luego tocará en México en México bueno ya estamos acostumbrados a las crisis salimos más fácilmente porque ya todos los días vivimos en crisis pero esa es la realidad es una ilusión a ver que el día que me toca la lotería a ver el día que me toca el buen puesto en el trabajo para yo robar más dinero y luego me voy con el dinero o sea mis queridos amigos hoy en día se vive esa ilusión nada más si alguien todavía vive muy bien felicidades pero no se engañe a todos nos toca tarde o temprano mejor es despertar mejor es colaborar mejor es ayudar mejor es enseñar mejor es crear una fraternidad de conciencia para toda la humanidad que vivir solo pensando en nosotros a ver qué saco yo hoy porque mañana no sé qué voy a sacar si el lado no tiene no me importa con que yo tenga suficiente eso no es vivir mejor eso no es generación humana es degeneración desafortunadamente y bien pues justamente esto que estamos mencionando podemos pasar a la siguiente si castor y polus ayudaron pero no si castor y polus ayudaron cuando los argonautas van en busca del vellocino de oro llevan en su arca en su barco en busca y se perdieron y gracias a castor y polus encontraron nuevamente el rumbo hacia el vellocino de oro vamos a mencionar un poco lo que es esta lámina en donde tenemos al hombre y la mujer es la dualidad obviamente para los que conocen un poco de alquimia podemos ver el caduceo de mercurio representa definitivamente la transmutación el ida y el píngala la vara al medio representa justamente la columna vertebral por donde debe ascender la energía y las dos alas del espíritu cuando se encarna esta energía y desciende a nuestro corazón también tenemos vemos en la parte de la derecha bueno en la parte inferior de la lámina o en la parte de la lámina de la derecha donde hay un mono que representa la mente inferior con esa bola del mundo midiéndolo todo nos recuerda para trabajar con esa mente superior también sobre un octágono son de ocho puntas son las pruebas son las ocho pruebas de Hop tenemos también el símbolo como lo podemos ir viendo en la parte superior de la lámina luego en la parte derecha inferior un poco ampliado de hombre y mujer unidos sexualmente por dos dragones está representando justamente en cada lado las dos columnas y aquí en Boaz los dos dragones uniendo la energía sexual es la transmutación es la unión sexual sin el derramamiento de la energía esa es la alquimia y finalmente también vemos en una de las columnas un ángel moviendo entre dos copas la energía ¿no? es la transmutación los dragones representan justamente todo esto que estamos mencionando bien entonces habría mucho más que explicar nada más mencionamos en forma fundamental esta lámina ya hemos explicado la simbología de Géminis de esta dualidad de esta fuerza maravillosa hay una práctica que podemos realizar vamos a mencionarla en esta práctica nos acostamos de espaldas con los brazos abiertos y las piernas abiertos como una estrella lamígera abiertos y hacemos cinco inhalaciones justamente por los pulmones porque esta es la zona donde rige este Géminis cinco veces inhalamos cinco veces exhalamos y al inhalar y al exhalar cerraremos los brazos y los abriremos esta práctica pues nos da esa fuerza encarnar esa fuerza de Géminis esa dualidad en su aspecto superior y trascender y transmutar también nuestras energías es muy importante todos todo ejercicio de respiración de transmutación es a través también de los que conocemos en los pranayamas no hay preguntas no hay dudas bien entonces si no hay dudas no hay preguntas continuaremos el próximo día con una práctica el día jueves y nos quedamos para la reflexión y meditación de la conferencia del día de hoy muchas gracias que pasen buenas noches muy buenas noches gracias 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 por ver el video.